Hablo Lin Swain, del Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos, y el tratamiento de silencio. ¿Cómo trabajar con esto? ¿Cómo hacemos cuando una persona intencionalmente nos hace el silencio? No quiere comunicarse, no quiere hablar con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto? Hay muchas negociaciones, y te invito a que escuches atentamente, porque esto sucede más de lo común. Es una demostración de poder. Están tratando de demostrar poder, están tratando de, en cierta forma, jugar con tus sentimientos, jugar con tu autoestima. Cuidado, ¿no? Porque esta es una táctica de manipulación, y me escuchaste muy bien. Es una táctica de manipulación para jugar con qué? Con tus sentimientos. Es un abuso, es claramente un abuso. Por eso, y muchas negociaciones hay. La única forma de protegerte de eso es preparándote. Ser una persona bien preparada en toda la mesa. Estas 10 preguntas están acá abajo. Te invito a que las bajes, a que las veas. Y te voy a dar cómo vas a trabajar con estas 10 preguntas. Bien preparado. Es la única forma. Porque esta persona es una persona que va a aplicar esta técnica, y es una técnica narcista. Es una persona narcista. ¿Qué es lo que trata de hacer? Trata de transmitir desprecio. Te trata de transmitir desprecio. Trata de manipular de tal forma de que vos sabés que no te están hablando. Vos sabés que no están hablando. Vos sabés que hay unos temas que no están hablándonos con vos. Te están ignorando. Te están transmitiendo furia. La falta de empatía, la indiferencia. Por eso, hay tres tipos de este tratamiento de silencioso. Hay tres tipos que quiero que vos prestes atención. El presente, cuando tiene el hombro frío, viste que te ignoran totalmente, que caminan, pasan a lo tuyo y no dicen nada. ¿No es cierto? Están tratando en una mesa, saludan a todos, pero menos a uno. O menos a vos, a ti. ¿Viste cómo molesta eso? Cuidado. Cuidado acá, porque es un arma sumamente destructiva. El ausente. Una persona, sin ninguna razón, dejó de hablarte. Dejó de hablarte. O manda e-mails y dejó de copiarte. Del día a la mañana, ya está. Entonces, está tratando de que vos vayas a otras personas y que pidas la aprobación, que los persigas, que les supliques. Eso es lo que busca el narcisista. Busca eso. Entonces, en una negociación eso no es bueno. Porque lo que está buscando es que vos vayas y porque querés esa aprobación normal de una persona. Lo que él, por otro lado, demuestra como que ellos tienen más poder. Como que él es la persona con poder. Como que vos necesitas estar aprobado por él o por ella. Por favor, escribí tus comentarios si te ha pasado. ¿Y qué otro tipo de estas manipulaciones has visto? Porque hay muchas. Y gracias a una de las preguntas hemos podido poner este video. Muchas gracias. Y suscríbete al canal nuestro. El otro es el temático. Nosotros estamos en el presente, el ausente y el temático. ¿Viste esa persona que a un tema no la quiere hablar con vos? ¿Por qué? Porque él dice, no, vos no sos digna de confianza. ¿Escuchaste bien? Sí. Es un arma poderosísima, asquerosa. Vos no sos, no es cierto, no puedo confiar en vos en este tema. Oh, no, no, no. No es nada personal, pero vos no lo sabés manejar este tema. No, este tema no es bueno para vos porque vos te enojas. El conflicto es bueno. Porque el conflicto no es manipulativo. No manipula a la gente. La tensión, bueno, hay momentos en tensión. Hay momentos en que podemos decir, bueno, hagamos un tiempo. Nos tenemos un tiempo. Pensá vos, pensá esto y trabajemos. Ataquemos el problema. Pero esta gente no ataca el problema. Esta gente te ataca a vos indirectamente. Y todo el mundo mira como que no están haciendo nada. Y vos sabés que te están destruyendo. Vos sabés que te están destruyendo la parte emocional. Cuidado, estoy acá para ayudarte. Mirá, vamos a poner otros videos de este tipo de manipulación para ayudar. En mi próximo libro yo hablo bastante de esto porque sé que es duro y sé cómo mucha gente lo hace. Y hablo del tema del miedo, que es algo muy importante en toda negociación. Que la biografía no lo incluye tanto. Casi nada, ¿no? El miedo. Entonces, esta no es una relación sana. No es una relación sana de cuidado. La única forma que tienes de actuar con esto es ignorar. No reacciones. Porque te explico algo. Tú sí tienes la posibilidad de controlar la reacción. No podés controlar el estímulo que te está haciendo reaccionar. Que es el estímulo de la otra persona, lo que está haciendo la otra persona. Pero sí tienes la posibilidad de controlar cómo estás reaccionando vos. Ahí está la clave. La reacción que hagas es la clave. No reacciones. Ignora eso. Porque mientras vos ignores, vas a hacer que pierda la fuerza. ¿No es cierto? Es como la negociación Fuyupsu, que la podés ver en el otro video. Es que cuando te tratan de pegar un golpe, vos moves tu cara. ¿No es cierto? Y cuando lo empujas. Utilizas la fuerza de ellos. ¿No es cierto? Para que esta gente malgaste la fuerza y hacerla en contra de ellos. No dejes que eso te afecte. Por favor, sé lo duro que es y estoy acá para ayudarte. ¿No es cierto? Si vos reaccionas, lo único que estás haciendo es inflando el ego de esa persona. No se lo infles. No reacciones. Ignora. ¿No es cierto? No lo dejes. Es un arma muy destructiva. Trabajan con tu estima. El narcisista va a decirte, ese es tu problema. O no, eso es tu problema, no el mío. O, bueno, si vos tenés ese problema, vos tenés que verlo. Tenés que hacerte analizar. Tenés que ver, yo no estoy tratando nada. Esto no es personal. Te dicen, esto es solo negocio, no es personal. El narcisista juega con eso. Trata de buscar el desprecio. Así que te invito a que, primero de todo, para una negociación te prepares. Y acá están las 10 preguntas más importantes que mínimo tenés que estar preparado. Después, en agosto está mi libro. Lee mi libro, que te va a ayudar muchísimo en toda la parte de la preparación. Es uno de los capítulos más largos que hay. Pero te va a dar principios. Y te va a dar principios que te van a ayudar a ordenarte, a prepararte, a vigilar, a controlar cómo podés mejorar cada vez en toda negociación. Desde acá, Pablo Linzua, Instituto de Negociación. Te invito a que te sumes a nuestro canal de YouTube o que nos sigas en Facebook. Pero lo más importante, el canal de YouTube, porque todos los videos están bien ordenados. Podés ver por categoría. Hay veces que estás trabajando en la parte emocional. Hay veces que estás trabajando en la parte de preparación. Hay veces que estás preparando en negociaciones reales. Y todo ese tipo te va a ayudar a que controles, a que veas, ¿no es cierto?, cómo mejorar en toda tu negociación. Todo líder necesita ser mejor negociador. Pero ningún buen negociador es líder. No, 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 tenés que ser líder. Así que si estás viendo este video es porque sos un líder. Y felicitate a vos mismo porque vos sabés que sos un líder. Los líderes negocian. Los líderes discuten. Los líderes coso. Los líderes no les tienen miedo al conflicto. No generan tensión por generar. O no generan conflicto por generar. No buscan el conflicto por el sabor del conflicto. O negociar por el sabor de negociar. Busquen el negociar para que haya sinergia. Para que hayan ideas representadas. La única forma de atacar el racismo es con una buena comunicación. No haciendo un silencio. Trabajando en el silencio y destruir al otro ser humano. Porque yo sé como que lo estoy manipulando. Sé que le carcome dentro el hecho de que yo no lo hable. O que yo no le diga nada. Está mal. Está mal. Por favor. Cuando veas eso. Corre. 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 Ignora. No reacciones. No le des el orgullo que está buscando esa persona. Pablo Linsuay. De acá el Instituto de Negociación. Por favor. Escribí. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustó el video? ¿Te ayudó? ¿Te dio algunas ideas? Escribí. Nos ayudó muchísimo. Y a seguir haciendo videos. Porque esto todos tenemos que saberlo. Todo este tipo de cosas es muy bueno saberlo. Porque esa gente que tiene falta de empatía y que lo hacen a propósito. Tienen que entender que nosotros estamos acá todos juntos. Pablo Linsuay. De acá el Instituto de Negociación Estados Unidos. Les mando un fuerte abrazo. Espero ver tu comentario. Y espero algún día conocerte. Muchas gracias. Hasta luego.